Hola, hoy hablaremos de la proteína en la keto. Voy a aclarar una confusión que ha surgido una y otra vez, ¿ok? Esta es la aclaración de un solo punto, que es el siguiente. He recomendado de 85 a 170 gramos de proteína en promedio por comida. Muchos quieren saber si es el peso real de la carne, el pescado o el huevo, o si es la proteína que tiene la carne, el pollo, el pescado o el huevo. Al hablar de 85 a 170 gramos, me refiero al peso real del producto entero, un filete, cordero, pollo o lo que sea, ¿ok? Miren esto. Si, por ejemplo, tenemos 170 gramos de pollo, eso va a darnos solo 56 gramos de proteína. 170 de filete dan 52 gramos, de cordero dan 46 gramos. Son las mismas cantidades. De cerdo, 170 gramos, dan 44 gramos. 170 de salmón dan 44 gramos. Pueden ver que varían, no son iguales. 170 gramos de langosta dan 32 gramos de proteína. Y cuatro huevos nos dan 28 gramos de proteína. Así que, en general, una onza de estas proteínas son unos 28 gramos. Pero en promedio tienen entre 7 y 8 gramos de proteína, en esa cantidad total. Como verán, no son iguales. ¿Quedó claro? Solo quería aclarar este único punto. Así que, esta cantidad no es la proteína real del producto. Es la cantidad de carne, pescado o huevo. ¿Ok? Otra cosa que quieren saber es cuánta proteína se requiere. Eso varía dependiendo del metabolismo, del tamaño, de la edad, del estrés que estén experimentando, de los problemas corporales que tengan, de la habilidad para digerir la proteína. Yo les recomiendo experimentar. Sí, en una comida, coman 85 gramos. Vean cómo se sienten. En la siguiente, coman 170 y a ver qué tal. A veces se necesita un poco más. En promedio he visto que yo necesito unos 113 gramos de proteína por comida, para sentirme muy bien. Me refiero a la energía, la fuerza, la resistencia y esas cosas. ¿Ok? Gracias por su visita. Si les gusta este contenido, suscríbanse, por favor, y yo los mantendré informados sobre futuros videos. Gracias por ver el video.